Hola, hola, hola señorita ¿Cómo estoy amiga? ¿A qué se debe esta hermosa sorpresa? Busco tu aprobación Pues ya la tienes mija, tienes mi aprobación y todo lo demás, todo lo que quieras te lo doy también Mira nomás, mira tus labios rojos, estos ojitos risueños, mira nomás, y la cámara te ilumina más que dos mil soles Gracias amiga, me subiste la autoestima Sí, claro, y lo que más quieras, ya sabes, me mandas guapos, me mandas fotos también Ale, te mando un besito, cuídate Gracias